Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? Vamos a ver que en la semana pasada, con corte el 24 de junio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 105 dólares con 61 centavos de dólar por barril. Aquí podemos marcar cómo hace dos años, en el año 2020, tuvimos un punto a nivel mundial en que el precio del petróleo fue cero, nadie vendió obviamente a ese precio, pero el precio en el mercado internacional fue cero. Entonces, si comparamos los precios de los combustibles con ese periodo atípico que sólo se ha presentado una vez en la humanidad, desde que el petróleo es parte del mercado, pues vemos nosotros que con lo que compares siempre vas a tener un referente hacia la alza, porque el punto fue cero. También lo vemos en consecuencia en los precios de los demás combustibles. Esto porque al que le gusta ver todo negro, pues ahora sí tiene un punto muy figo para verlo del color que lo quieran ver. La situación internacional sigue siendo muy presionada y en consecuencia continúa un proceso inflacionario. Lo que no compramos hace dos años en el mundo lo hemos estado comprando en este año y eso tiene una presión junto con la guerra entre Rusia y Ucrania a prácticamente todos los productos, en particular los derivados del petróleo y los alimentos. 21.96 fue el precio promedio por litro de la gasolina regular, 23.88 fue el precio promedio de la premium y 23 pesos con 28 centavos el precio promedio del diésel. Otra vez por instrucción del señor presidente y tratando de controlar ese proceso inflacionario que se vive a nivel mundial, 100 por ciento de incentivo fiscal a los tres tipos de combustible. ¿Cuáles fueron las tres marcas que dieron más caro la semana pasada en los promedios nacionales? Fue Petroceven, la más cara, le siguió OxoGas y Valero, el tercer lugar de los más caros. Y los que fueron aliados de los consumidores, Repsol, G500 y Orsan, la diferencia entre los promedios de los más altos y de los más bajos, lo pueden ver, es alrededor de un peso por litro en el caso de la gasolina regular, el más alto contra el más caro, un peso con siete centavos. Y vamos a ver ahora sí los extremos en cada una de las regiones, son ejemplos extremos. La primera gráfica son los promedios nacionales, es un referente más exacto, y ahora lo vamos viendo los extremos ya en cada una de las ocho regiones, y esto es gasolinera contra gasolinera, comparándolas. Por eso tenemos que BP en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, a 23 pesos con 42 centavos el litro de la gasolina regular, tiene un margen, estos angelitos, de tres pesos con 57 centavos, un margen muy alto, por eso el precio muy alto para esa región. Y lo comparamos con el más bajo, y esto es tomando en cuenta el margen, es de franquicia Pemex, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 20 pesos con 99 centavos, un margen sólo de 20 centavos. Y nos vamos ahora a la gasolina Premium, donde móvil en Monterrey, Nuevo León, es el precio más alto, 25 pesos con 95 centavos por litro, tres pesos con 59 centavos de margen, muy pasados de rosca, comparados con los 18 centavos de franquicia Pemex, otra vez en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 22 pesos con 55 centavos por litro. Por último, en el diésel Orsan, en Coatzacoalcos, Veracruz, con un precio de 24 pesos 99 centavos y un margen de 2 pesos 50 centavos, es la opción más cara con el margen más alto, comparado con los 17 centavos de margen de franquicia Pemex en su Chiapas, Chiapas, con un precio al público de 22 pesos con 70 centavos. Recibimos 120 denuncias o quejas a través de la app de Litro por Litro, que los invitamos a seguirla descargando para que ustedes con esa información se empoderen y tomen las mejores decisiones de compra en donde viven, 108 visitas que realizamos, encontramos en general pocas irregularidades, todas menores. Vamos a ver ahora cuál es el precio sin tomar en cuenta el margen, la más barata para la regular, 19.89 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas y 20 pesos con 39 centavos de Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que las más caras, 23 pesos con 99 centavos de Pemex en Texcoco, aquí en el Estado de México, y 23.99 en Tonalá, Jalisco, esto sin tomar en cuenta el margen. La Premium, la más barata, 21.59 de Soriana en Veracruz, Veracruz y 21.79 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, las más caras de Shell, 26 pesos 79 centavos de Naucalpan en el Estado de México, y estas más caras obviamente es un caso excepcional, que por eso hay que evitar ir a estas gasolineras, y lo podemos saber con la app de Litro por Litro, 26.50 de franquicia Pemex en Guadalajara, Jalisco, otro ejemplo de precio alto sin tomar en cuenta el margen. Las más baratas para el diésel, 22 pesos 19 centavos de BP en Coatzacoalcos, Veracruz, 22 pesos con 25 centavos de móvil en Altamira, Tamaulipas, 26.99, la más alta de 76 en Hermosillo, Sonora, ya ha salido esta gasolinera muy carera en varias ocasiones, y su gaso en 26.49, preso al público en Culiacán, Sinaloa. También seguimos revisando el tema de los sanitarios en Culiacán, un baño asqueroso, vergonzoso en Culiacán, sobre todo para una marca como Soriana, ojalá le pongan más atención a ese servicio que valoramos mucho los consumidores. Vamos a ver ahora el gas, el día 22 de junio de 27 pesos con 74 centavos el kilo, convirtiendo a pesos y a kilos el precio internacional, cuando el promedio de las 145 regiones en nuestro país fue de 24 pesos con 48 centavos, un poquito más de tres pesos por abajo de los precios internacionales, gracias a esta política de precios máximos del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mismo día 14 pesos con 81 centavos el precio internacional y el promedio de las 145 regiones 13 pesos con 20 centavos. También seguimos encontrando quién da por abajo de ese precio máximo, hay ejemplos en Hidalgo, en el Estado de México, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y Guerrero. Un ejemplo, Gas Premium en Tepegi del Río Hidalgo, con un precio al público de 12 pesos 25 centavos el litro, cuando el precio máximo de la región es de 13 pesos 79 centavos, unos 50 por abajo del precio máximo. También en el caso de cilindros de gas, aunque con una diferencia menor, tenemos ejemplos en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, en el Estado de México, en San Luis Potosí y en Yucatán, como es Gas Imperial, en Sináparo, Michoacán, donde el precio al público es de 23 pesos con 91 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 24 pesos con 76 centavos. Realizamos 651 visitas y todos estaban dando por abajo o al precio máximo establecido en la región. Ninguna irregularidad especial que reportar en esta semana por parte de los expendedores de gas LP. Y vamos a ver ahora la canasta de los 24 productos que más se consumen en la dieta de las familias mexicanas. Tenemos el indicador del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que lamentablemente igual que en todo el mundo, tiene una tendencia de presión a la alta, ahí se ve cómo ha venido subiendo, aunque un poco más moderado en estas últimas fechas, es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, sólo de alimentos y bebidas. Y tenemos la línea roja, que es el promedio de los precios máximos que hemos encontrado para esta canasta en el país, y la línea verde oscuro, que son los precios mínimos. Y empezamos a encontrar particularmente en este mes de junio ya una estabilidad en estos precios. Ojalá empezamos a ver algún declive, como está sucediendo en el caso particular de la cebolla. Más altos en la zona centro encontramos a HEB en León, Guanajuato, que esta canasta la tiene en mil 171 pesos con 25 centavos como la opción más cara de la región, mientras que Chedraui en Coacalco, en el Estado de México, a mil 10 pesos con cinco centavos, es la opción más económica para estos mismos 24 productos. Pero ahí mismo en León, en Bodega Ahorrera, el paquete está en mil 25 pesos con 10 centavos. Pueden ver tan sólo en León, allá mis paisanos, si se mueven unas cuantas cuadras pueden encontrar a más de 150 pesos más barato en Bodega Ahorrera que en el HEB. Vamos ahora a la zona centro-norte, en donde Walmart Express en Guadalajara, Jalisco, tiene el paquete en mil 142 pesos con 70 centavos, esa es la opción más cara de la región y la más barata de la región en 968 pesos con 90 centavos la central de abastos de Durango, bien por ser aliados de los consumidores en la central de abastos de Durango, que ya está por abajo de los mil pesos, ya teníamos varias semanas que no lo veíamos así. Y en la zona norte, HEB, otra vez se volvieron los careros de la semana pasada a mil 135 pesos pesos con 65 centavos el paquete, mientras que Smart Fuentes Mares, 980 pesos con 36 centavos en Chihuahua. Chihuahua es la opción más económica también por abajo de los mil pesos, bien por ellos, y que aprovechemos los consumidores. Por último, en la zona sur sureste, Walmart Express en Centro Tabasco tiene el paquete en mil 139 pesos con 30 centavos, mientras que en la misma zona la central de abastos de Villahermosa lo tiene en mil 58 pesos con 30 centavos. Si le buscamos podemos encontrar buenas opciones de compra. Ahora, como ustedes saben, desde la semana pasada se hizo el cambio de la naranja por el plátano, que son cambios también en nuestros hábitos de consumo familiar que debemos ir haciendo en ajustes, porque la fruta y la verdura de estación siempre será la más económica. Muchas gracias. 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 Gracias.